La Directiva Distrital de Música Distrito 21 te invita al gran taller de formación y capacitación para grupos de alabanza, músicos y cantantes y directivas locales de cada iglesia. Zona 1, Neiva, sábado 2 de febrero, lugar Iglesia Santa Isabel, horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, temas a tratar, vida devocional del músico, cuidado de la voz, técnica vocal, manejo de sonido, programas tecnológicos, entre otros, entrada gratuita, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no te lo puedes perder, invita Música Distrito 21. Música Música